los niños te voy a decir algo más yo me fui a Cuba en el 2008 yo me fui a Cuba en el 2008 en el 2008 era más fácil, o el cubano veía más común un toque de santo, un violín un santo hecho, haciéndose un santo uno, lo que sea que ver, tú veías más raro, tres personas que se reunían todos los días, en una casa, con una Biblia a leer y a cantar, usted veía a esa gente rara en Cuba lo dan a esa gente, lo dan como es loco, y la gente dice no no, es ahí, en casa de los religiosos, en Cuba a las personas que creen en Dios, le dicen así, no, no, los religiosos y a los santeros los tratan normal, porque es más fácil, o es más común en Cuba ser santero, que es ser religioso y eso, hoy ha cambiado mucho ya el cubano está buscando más de Dios pero en el tiempo que me fui a Cuba a los cristianos los veían como locos